Música De alto cerro no hay para Macanay, de guacueto y para Mayarí Música De alto cerro no hay para Macanay, de guacueto y para Mayarí Música De alto cerro no hay para Macanay, de guacueto y para Mayarí Música Aguanile 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 Música Santo Dios Música Aguanile 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 Música Oye, todo el mundo reza que reza, pa' que se acabe la guerra, eso no se va a acabar, eso será una rareza Música 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 Aguanile 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 Ay, que bombonchere, la bombonchacha, yo traigo a Guanile, a rociar a las muchachas Aguanile 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 Gracias.